La cocina del tiburón 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 Porque todo lo demás Andamos valiendo madre Ya teníamos que hacer más de dos semanas Sin hacer videos En ningún canal ni nada Y es que andamos pasando Por muchas situaciones muy difíciles Una de ellas Es que se me descompuso la camioneta Se me descompuso la troca allá en la cazaría Se le jodió el diferencial Ahora voy a tener que ahorrar Para comprar ese diferencial para jalar la troca A través de la azul Ahí compartan el video Para que me pague youtube más Y para comprar ese diferencial Para arreglar la troca también en la iglesia También hemos estado batallando Con el alcoholismo un poco Ya ahorita como pueden ver Nos estoy pisteando es domingo Y mañana tengo que jalar Así que ahorita no voy a pistear Nada más voy a preparar Voy a preparar este lomo Porque aquí está mi jefa visitándonos Y todo y este lomote de cerdo Lo voy a preparar ahorita Y en la mañana lo voy a meter en el ahumador Y lo voy a dejar todo el día Hasta que venga yo al trabajo Que viene siendo más o menos 10 horas A lo mejor le mando un texto a Vianney Que le ponga Que le ponga Aluminio Por ahí eso de las 3 Yo pensé que vas a decir A lo mejor le mando un texto a Vianney Como ya en eso de las 3 Para que empiecen a comer No este les comento Que también he estado rebajando Todo el mundo me dice que estoy más flaco Y si Y también estoy echando músculo Tampoco he hecho video Es que no quiero hacer video Porque como en el peso No estoy bajando muy drásticamente Nada más estoy bajando del De la marrones Entonces De cual marrones Mira Mira ya casi Ya casi estoy plano Ya no más falta que Ya velo chamorro Mira Uy de botas Y si como no ya Ahora si hermano Más en serio La pisteada Le voy a bajar drásticamente Disculpen ustedes Que no estoy tomando nada Ya tengo un cafecito Este me lo voy a echar Y este Bueno entonces este Nomás lo voy a preparar así Mira Lo voy a dejar acá un poquito Aceite para que se le pegue El La mengamrea La mengamrea Pero esa Una servilleta Y nomás la voy a preparar Con esta mamada Que se llama Memphis Style BBQ Sin tantas mamadas Hacía mucho que no decía eso Y la otra vez le eché Y se me quedó muy cargado Así que ahora no le voy a echar tanto tote Mira Mira nomás Ay wey Dale Huele Huele a puro chilito en polvo en esto No voy a hacer chile en polvo Yo voy haciendo uno eh A ver Huele como a se mueve Huele como que tiene limón Si es A ver pruébalo Es el chile de las quícamas Es el chile de las quícamas eh Este ven el ura fue escrito Este ven el ura fue escrito Echale hombre No pasa nada Vamos a ver que experimento sale Con chile de las quícamas Con chile de las quícamas A ver Está rico Viene Déjame en juego las manos No está mal no? No es No es Va a saber como a limonadito Sabe a limón mire Si sabe rico pero sabe como a orégano Como que tiene orégano a la vez no? Es que a lo mejor tenía no? Quien sabe Quien sabe Bueno pues ya ni pedo Pero sabe muy rico Bueno aquí lo voy a poner en esta olla Y lo voy a meter al refrigerador Oya En esa De esa Y en la mañana que En la mañana que me vaya al trabajo Lo voy a meter en el ahumador Lo voy a poner bajito de tiro Porque este todo el día Como unos 150 Más o menos Y este Córtale aire Porque no se aburran Y este Ah Hay que seguir Voy a empezar otra vez duro con Con los videos No se desesperen Este Nomás Estuvimos un poco Enfermones Estuvimos un poco malones Apenas nos andamos recuperando Y apenas nos andamos recuperando Dos semanas muy duras Que pasamos Este De aquí en adelante Vamos a echarle ganar otra vez Córtale viene En la madre compas Amancio lloviendo Yo a todos modos Voy a poner la La carne A cocer Voy a echar a andar La camineta Porque se vaya calentando Es hora de Son las cinco y media Son las cinco y media De la mañana Son las cinco y media Voy a prender el almohador Para dejar la carne puesta Antes de irme Antes de irme Es genial Voy a ver como Está un poco oscuro aquí Pero no entiendo tanto Acá Acá hay una cebolla vieja Todavía Masecala Como andamos de Tenemos bastante leña Para todo el día Creo Bueno Córtale Bueno compas Aquí lo voy a dejar A 180 todo el día Ahí va para arriba Va en 152 apenas Le subí de donde dice Smoke Lo subí al siguiente punto Para que le dure la leña Y esa cosa despacio Para que le dure la leña Vean como va subiendo Aquí rápido La temperatura Ya va en 140 Ahorita llega a 180 Y se va a quedar ahí Que chulada Y Casi se mira Bueno compas Pues ya me voy a trabajar Vamos a ver Como queda este rollo Está oscuro todavía De madre Está lloviendo Córtale tío Fuga Bueno este rollo Ya estuvo El lomo ya estuvo Nomás que Yo acabo de llegar del jale Son las 9 de la noche Nos Nos abusaron Allá en el jale Un rato más Y viene y sacó Esta mamada Porque tenía mucha hambre Y no pudiera esperarse Para comer Entonces se me adelantó Pero no importa Porque quedó Bien perro Estaba hasta acá Nomás que ya viene Le quitó Varias rebanadas Entonces vamos a ver Vamos a cortarle un cacho Que va a gustar Está bien Está bien rico Y se viene que está bien perrón Se mira que está Parece jamón No necesita el cuchillo así Nomás muerdele Agárralo con la mano Y así Mira se desbarata bien rico Mmm Se me hizo agua en la boca Y eso que ando bien lleno Bueno esto ya sé que está bien blandito Déjame ver de acá De lo que se ve más blanco A ver Mira Mira cómo se sabe bien Te digo que se sabe bien rico Buenos compas Ella quiere hacerle corte Y estas frijoles que viene Estos frijoles tan buenos están buenos, bien ricos frijolitos graneaditos miren compas, esto es todo lo que voy a cenar un pedazo de carne y poquitos frijoles y café, porque ahorita ando en la dieta de la vironga que bueno está el café saben que, se me ve que estoy entrando en la menopausia masculina no sé qué rollo menopausia, como le llaman la menopausia como si jodidos, no sé pero la cerveza ya me está haciendo mucho daño compas, yo creo que ya ahora si la voy a dejar definitivamente ya me tomo un 6 y duro malo una semana no de cruda, me hace daño en el organismo no es nomás la cruda, fuera de la cruda me valía madre, pero ya ahora me enfermo de todo ya nomás me echo unas vibras y se me para se me para los intestinos se me para los intestinos no pues es que se te paran las piernas se te estabilizaban o no por eso hice así no, se me paran los intestinos la circulación y todo ese rollo y ya batalló para calentura, frío y me dan escalofríos y quién sé qué tantas madres voy a tener que cortarle un rato a ver qué me invento para compensar este por lo pronto vamos a comer poquito y a seguir haciendo ejercicio y bueno compas este ahí estamos este video lo hice así nomás rápido para rápido en dos días para regresar otra vez a los videos voy a estar haciendo videos ya aprendí como hacer las gorditas compas voy a intentar a ver cómo me salen a ver si mañana ha pasado ya hice bien ella la hice gordita de tanta botana que le doy y aprendió y aprendí a ser gordita ya tengo bien gordita bueno compas este ahí estamos ahí si ya saben si les gusta mis videos like compártanlos facebook twitter y todas esas mamás para que me pague huevo más y poder arreglar mi troca porque se me chingó se le jodió el diferencial y se le jodió la flecha y se me hace que también se le jodió el transfer case que estoy viendo que voy a necesitar unos 1500 dólares yo creo para volverla a ser a jalar y luego la metes a la agencia y sacas otra ya mañoso cortale bien como se dice estas mamás si no me olvido ya dije eso si les gustan mis videos like compártanlos facebook twitter y nos vemos en el próximo video